Aunque nadie aún ha podido confirmar con total certeza que el matrimonio de Anuel AA y Jailene la más viral ya llegó a su final, hace pocas horas aparentemente la chivirica había señalado a Karol G de ser la culpable de este hecho, pues con sus indirectas provocó que Anuel no pudiera olvidarse por completo de ella y decidiera de un día para otro ir a buscarla nuevamente y por si fuera poco a la tristeza de la dominicana se le suma una nueva polémica en la que está siendo acusada de ladrona por parte de una profesional de maquillaje quien asegura que Jailene le debe una gran cantidad de dinero y que recurre a las redes sociales pues ya está cansada de esperar sin recibir nada a cambio. ¿Y tú crees que en realidad Anuel y Jailene se divorciaron por culpa de Karol G? Déjamelo saber en los comentarios familia que gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su canal favorito tendencias y tops no olviden que si quieren ganarse una camiseta y unos audífonos personalizados con Karol G solo tienen que suscribirse al canal comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video, damos paso a los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Roberto Cruz y Milly Gómez. Como ya saben el mundo de la música urbana aún no sale del asombro que la supuesta noticia del divorcio de Anuel doblea y Jailene la más viral está generando no solo en las redes sociales sino también en la industria pues desde el primer momento que hicieron público su romance los escándalos y la polémica siempre hicieron parte de su rutina diaria sobre todo porque se decía que fue por culpa de la dominicana que Anuel doblea había decidido dar por terminado su noviazgo con Karol G sin embargo ahora parece que los papeles se han vuelto a intercambiar pues según los rumores sería por culpa de Karol G que Anuel tomó la decisión de terminar su matrimonio con la chivirica mismo que para muchos era demasiado repentino pero en el que ellos decidieron apostarlo todo por hacer que funcionara lamentablemente parece que los recuerdos pudieron más con el boricua ya que de acuerdo a los rumores que se escuchan entre sus fanáticos estaría de nuevo tratando de conquistar por completo a la bichota quien aunque también ha tratado de pasar esta página en su vida tampoco ha podido hacerlo por completo y es que una prueba de ello es que en su nueva gira por estados unidos aún no ha sacado del repertorio de su show los temas que cantaba junto a Anuel doblea por otra parte para Jailene la más viral las cosas parecen no están saliendo del todo bien por estos días pues aparte de todo lo que está pasando en su vida amorosa ahora está acusada de ser una ladrona pues la diseñadora y asesora de imagen venezolana lady ortiz arremetió contra la cantante durante un en vivo que hizo desde su cuenta de instagram y en el que la acusa de no haberle pagado algunas piezas que le habría facilitado para su gira por estados unidos al igual que para un vídeo musical y es que según ortiz sus peticiones para que la reggaetonera le pagara fueran ignoradas y cuando por fin le dieron una parte del dinero no estaba completo